Buenas tardes chicas, espero que se encuentren bien, les habla Boricua, Trifteamama, alias mamacita 41969, tengo un bolígrafo aquí, pero disculpa que he estado un poco de mal en este canal, he estado un poco bien ajorada, acabé de llegar de la piscina con los nenes, esta semana no hay escuela y he estado un poquito ajorada, cada vez que quiero hacer un video no puedo hacerlo a medida de que simplemente en este canal me dan 10 minutos, estoy pensando subir los videos en el otro canal para poder tener más minutos, so, déjame ver que puedo hacer con la movida, bueno vamos a hacer dos reviews, la primera es de los Foo de Ipsy Bag, ok, Ipsy Bag la bolsita lamentablemente la tuve que usar, yo uso, reuso las cosas, si las puedo usar para otra cosa, necesitaba enviar un paquetito, usé la bolsa de la Ipsy Bag para un paquetito que tenía que enviar, pero este es de este mes, no sé dónde está la rajeta, un momento, ok, me disculpan, esta es la rajeta de este mes, Pretty in Ipsy Pig, eso es de este mes, acuérdense que Ipsy Bag a mí no me pagan por mencionar nada de estos productos, yo lo hago por si a usted le interesa, verdad, y suscribirse a la suscripción, esto es mensual, 9 dólares con 99 centavos, lo puede sacar a través de su paypal, a través de su cuenta, o a través de su credit card, ok, todavía es la hora, yo llamé, mandé email, que me lo enviaran a mi buzón y todavía es la hora que me esté llegando aquí a mi casa, el por qué, no lo sé, será porque la tarjeta que, mi tarjeta del banco tiene adhesión de aquí, será por eso, no sé, anyway, vamos a lo que vamos, la bolsita está bonita como por un tinel, miren, está lo más cute, como uno dice, ok, vamos a ver qué fue lo que me enviaron, no dice, lo puedes encontrar en Facebook, Twitter y Instagram, ok, Ipsy, Ipsy Bag, y también aquí en el YouTube hay muchos reviews de la Ipsy Bag, les quería dejar saber que la Ipsy Bag que yo regalé de la otra vez, la persona nunca se reportó, eso yo lo que hice fue que puse el video en privado, así, nadie entraba más al video, lamentablemente, nunca se reportó, love with food se reportó, pero Ipsy Bag nunca se reportó, dije, regalándole las cosas, gente, siempre entran pa' give away, give away, y a la hora de verla, no aparecen por ningún lado, y eso le quita las oportunidades a otras personas, sabe que esa personita, she's out, ahora dije, bueno, vamos a lo que vamos, ok, ok, el primer producto que me enviaron, Theory, hice Argan Oil Ultimate Reform Health Serum, esto es para el pelo, serum de pelo, ustedes saben que estos serum de pelo son caros, me vendieron ese, me mandaron un lip lacquer, moroco, quiere decir que ese es un pinta labio de boca, m, aquí está, m, m, s, o, déjenme ver si me apaga el video, ahí, ya, no sale el condenado, miren, este color está bonito, como un chocolatito, mira, es un lip gloss, como a mí me gusta, mira, me lo voy a poner encima con el que tengo, mmm, sabe bueno, no sabe malo, que a veces hay unos lip gloss que saben horribles, muy bonito, me gusta el color, a mí me gustan los colores naturales, a mí me gusta mucho estar pintado así, como tipo Lady Gaga, no, ahora, ya, ya yo estoy pasada de moda, me enviaron esto, esto es un, no sé ni lo que es, no puedo ver, y esto que tengo el pelo, esto, ay, mamacita, ay, ay, mira, para las uñas, qué bonito, rojo, bien bonito, me gustó el color, es mini, mini, el color de, este colorcito para las uñas, cuando llegue a verano, bueno, me gustó pintarme las uñas de los pies y de las manos, cuando llegue a verano, ahora no, porque yo trabajo mucho con las manos, no, esto, está bonito, y, me enviaron esto, Bora, Bora, Coral, Bora, Bora, Coral, esto es un, ¿Qué es esto? No sé si es, un baby blood stick, baby blood stick, como que no me pega este baby blood stick, a menos que lo, este, lo combine con otro, y entonces, me mandaron esto, esto es, ¿qué es esto? It covers everything, supuestamente esto cubre que todo, mira, a mí, para las, para las ujeras por la mañana, cuando me maquillé, voy, me va al trabajo, dice que cubre todo, bye, bye, on the eye, miren, aquí dice, como se le ve los ojos por la mañana, y después de ponerse esto, miren cómo se ve, miren, qué bonito, lo voy a usar, a ver cómo me conviene, y le dejaré a saber, y es marca, no dice, Eat Cosmetics, Eat Cosmetics, Adiós, no sabe, está jodiendo, ay, yo mucho lo empaquetan, yo odio cuando empaquetan tanto las cosas así, ay, bendito, si es un mini, mini, miren, so, el color sí me pega, pero el brush veremos, a ver, lo voy a usar, lo voy a usar, a ver, ah, más nada, no me mandaron más nada, me mandaron estos productitos, más nada, uno, dos, tres, cuatro, cinco productitos, me mandaron más la bolsita, ah, está bien la bolsita, a los productos que enviaron, ¿verdad? está bien, me gustó el, 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 on the eye, me gustó el, el, el lip gloss, me gustó el color de uña, me gustó, bueno, esto me gustó, pero lo tendré que difumir, difuminar, combinarlo con otro, para poder sacar mi color, eso no está nada mal, nada mal la bolsita, ¿verdad? esto cuesta 9.99, si les interesa, a mí no me pagan por promover, o por mencionar a nadie en este canal, quiero dejarles recalcar, yo lo hago, porque yo sé que muchas de ustedes, no hablan inglés, o muchas de ustedes, les interesa el producto, pero le gustaría que otra persona lo viera, o le dijeran cómo es, para poderlo comprar, lo puedes comprar, a través de tu paypal, o tu cuenta de manco, o credit card, te llega directamente a tu casa, o a paypal, donde te quiera que lo envíen, si es que siguen las instrucciones, y esto es mensual, ok, y es mensual, ok, bueno, esto es todo, que pasen bonitos días, una muy tarde, gracias a todas por la sintonía, el video tras video, y voy a tratar de seguir subiendo más videos, aunque sean cortos videos, déjenme saber, si, qué opinan de la bolsita, si ustedes la encargaron, y están suscritas a ellas, déjenme saber, por 9.99, yo creo que no está nada mal, porque la mayoría de estos productos, ustedes saben que son caros, el serum es el pelo, eso es carísimo, cada vez como uno compra una botellita, son de 7 a 8 dólares, para arriba, ok, eso es más o menos, yo diría que esto es como una muestrita, verdad, que te envía, para que veas el producto, y lo puedas utilizar, ok, bueno, esto es todo, que pase bonito día, y gracias a todas por la sintonía,